qué tal chicos cómo están espero se encuentren muy bien vamos a retomar las clases de baile claro la semana pasada hicimos un baile el cual trataba para el día de la madre hoy vamos a hacer otro nuevo baile en el cual ustedes van a tener que prenderse los pasos y a fin de mes se van a tener que enviar el vídeo recuerden que este baile es para fin de mes y entonces comencemos con el baile perfecto paso número uno vamos a hacer lo siguiente bien pie derecho tu pie derecho vamos a hacer uno 2 adelante adelante empezamos de nuevo derecha izquierda 1 2 va a llegar los brazos sería brazo brazo 1 2 1 2 3 1 2 3 4 qué tal muy bien entonces a ese paso le voy a agregar lo siguiente voy a agregarle este pasito de acá contamos 4 tiempos si 8 tiempos en realidad 4 a la derecha 4 a la izquierda contamos empieza derecha 1 2 3 4 en el cuarto voy a aplaudir en el cuarto bien lo hacemos 1 2 3 va 1 2 3 regreso 1 2 3 4 y se dan cuenta cuando avanzó 1 el pie que sigue pasa por atrás y este recién regresa 4 regreso 1 2 2 3 4 adelante atrás adelante aplauso adelante costado adelante aplauso entonces son 4 tiempos lo contamos 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 muy bien lo hacemos con la música muy bien ahora hacemos el segundo paso el segundo paso vamos a realizar de la misma manera Vamos a empezar con el pie derecho y lo haremos después con el izquierdo, ¿sí? Observe, pie derecho, hacemos dos patadas hacia el costado, con la rodilla, dos veces, ¿bien? Entonces sería uno, dos, y en el tercero voy a pisar, tres, cuatro, regreso a mi lugar, ¿vieron? Bueno, nuevamente, uno, dos, tres, cuatro, eso es, una vez más, uno, dos, tres, cuatro, y voy a hacer laterales, uno, dos, tres, cuatro, empezando con el pie derecho, ¿bien? Una vez más, uno, dos, tres, cuatro, aplaudo, uno, dos, tres, cuatro, ahora me toco con el pie izquierdo, uno, dos, tres, cuatro, derecha, izquierda, derecha, izquierda, ¿bien? Un, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, y uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, ¿bien? Entonces todo va relacionado en cuatro tiempos, lo hacemos con música, a ver cómo les va. Excelente, lo hicieron muy bien, ahora nos toca hacer el tercer paso, ¿bien? El tercer paso, y con ese último paso vamos a dejar la coreografía ahí, ¿bien? Espero que les salga, vamos con el tercer paso. Muy bien, el tercer paso tiene que ver mucho con la coordinación motora de ustedes, ¿bien? Vamos a usar los brazos y vamos a alternarlos en tiempos. Observen bien, miren, número uno, tomamos fotos. Una foto, cruzo mi brazo, dos, tres, subo, cuatro, me elevo, ¿bien? De nuevo, uno, dos, tres, cuatro, con D4. Los otros cuatro, cinco, X de nuevo, seis, siete, ocho, ¿bien? Entonces, contamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, lo hago más de cerca. Primero bajo es una X, abro mis brazos, tres, flexiono y estoy un poco inclinado, tres, cuatro me elevo, arriba hago X, junto mis brazos, relaciono, separo, ¿bien? Lo hago más rápido, sería así, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, me quedé en ocho. Nueve, diez, voy a doblar solamente el torso, nueve, diez, costado, un, dos, tres, pa, nueve, diez y voy a bajar once, doce en mi brazo como un robocop, once, doce, ¿bien? Entonces sería nueve, diez, once, doce. Y el trece voy a dar una vuelta completa para empezar nuevamente, ¿bien? Entonces sería once, doce, tres, seis. Y empiezo nuevamente a hacer el paso número uno. Lo hago todo completo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. Lo hacemos con música todo completo, ¿bien, chicos? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!